Que lindo momento ese día que te vi Te miraba a los ojos, te mire un poquito la boquita Debo confesarlo, fachero loco Esta carta TOTS que me firmaste Esa charla que tuvimos Entre vos y yo, ¿no viste el video con el boom? Lo tenes en la descripción Kuncito, estamos acá Tenemos el desafío de esa champion Que vos no ganaste de momento Pero lo que no quiere decir que no la vas a ganar El virgoncho is gigar De acá Ya saben donde me voy a ir El desafío de la Copa Libertadores Che, miran que no están repetidos Son así, siempre hago el mismo chiste Pero es increíble Donde pongas la copa se ven escudos de independiente Hermano, es que somos los más grandes Dentro de poquito nos vamos a ver Termino de hacer algunas cositas Acá en Manchester Y me voy con vos, tontolona ¿Qué ganas tengo de Copa Libertadores? ¿Y qué ganas tengo de pasar de ronda primero en la Champions League? Tenemos un partido complicado La verdad que no sé por qué dije complicado Porque si llego a perder este partido Los Bepis, todo bien Pero no van a jugar Hoy van a jugar los titulares Recuerden que este Manchester City Ha puesto billete Ha traído como principal figura a Paulito Pogba Lo tenemos también a Matt Delight Actual Totti Que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo Que para mí este jugador iba a ser integrante del Totti Hemos salido a la banca de Abraham Porque no teníamos delantero suplente Almada, Sané y demás Cancelo, ¿ya está para jugar? Cancelo Arriba hermano Si estás para jugar Vas de titular Por Arons El equipo titular está casi impecable Con ganas de ganar, gustar y golear Y encaminar Nos venimos de empatar Mejor dicho Contra el Arsenal en la liga Y la liga no está muy fácil que digamos Pero recién comienza Vamos a simular este partido Frente al Bayern Leverkusen Y necesito ganar No quiero perder Frente al Bayern 0-4 Que viene de perder Contra el Galatasaray No me gustan esos... Me están tocando el horto A ver acá Volvimos a la Premier La Premier Que también Vengo de meter empates Y pérdida de puntos Muy peloturos El Tottenham viene primero Con 21 puntos No perdió ni empató Un solo partido Ganó los 7 Manchester United Segundo Que no puede ser Porque tenemos que ser Los reyes de Manchester Atención Que jugamos contra el Leicester Y el Leicester viene Número 15 Vamos a salir a cancha Quiero esos 3 puntos Esto me está gustando Nos gustaría saber Si te interesa Y está disponible Para dirigir A la selección nacional de Perú Quiero la selección argentina Necesito la selección argentina Necesito volver a encontrarme con Messi Perú Y todos los peruanos Que hace poco estuve en Lima En la final de la Copa Libertadores Les agradezco el cariño Pero quiero la selección argentina Armar Configuración de juego Miren Ultimate Principiante O sea que Ultimate Es lo más difícil Listo Salgo de acá No toco nada Aprieto a jugar partido Vamos a ver Cómo nos va Atención Que esta cancha Vio salir campeona En Leicester Mucho respeto Evans Bailey Furch Ese juega de 4 Ndidi El mediocampista Praet No sé quién es Madison El goleador Diabate Slimani Aparentemente El 9 Es Slimani Hay que tener cuidado Nada de perder puntos Presión Tenemos que recuperar No sé si la punta Lo importante acá Es recuperar el juego elegante Vamos 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 Bien ahí Juega ahí Colorado ¿Pican? Sí, sí, sí Bien Rodri Nos tenemos que llevar Los 3 puntos Bien Rodri Querido Bien Ahí Colorado Ay Buen pase Del Kuncito Ahora Chicos No me está gustando esto Chicos No me está gustando esto Por favor No me gusta nada esto A ver si podemos acá Subite a la moto Bernardo Hasta la línea No parás Bernardo Mirá el colorado Como entra Mirá el colorado Como entra Lo estoy viendo El colorado Lo grité Lo grité antes Colo Perdóname Todo mío Bien 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 Despiertos Viejo A ver Bernardo 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 No te la puedo creer Bernardo Chino Silva ahí Y meto a Zane ahí Movilidad al máximo Hasta estoy perdiendo Centros defensivos Pero necesito entrar No tengo forma de entrar A Leicester No te la puedo creer Mirá lo que fue Con la cara La primera Y la segunda También con la cara O la ramos No te la puedo creer Estamos mal Estamos mal Estamos mal No damos pie con bola El equipo está muy Falto de creación De fútbol Rival difícil Mirá esta Con la cabeza Me la saca Boludo Invicto Pero que me importa Que estemos invicto Lo que me importa Es ganar hermano De verdad te lo digo Me estás cargando Me estás cargando Vos viste que me atajaron Una con la cara Esto ni en el FIFA pasa No me importa estar invicto Yo quiero ganar Hoy merecimos ganar Y perdimos dos puntos Y si Y yo también esperaba Yo también esperaba Y también hace años Que espero a Messi En un sobre Y tampoco me toca Y sin embargo No me quejo tanto Tiempo amigos Esto lo sacamos juntos Pero 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 vos me estás boludeando ¿Cómo voy a salir A no meter goles Flaco está en fútbol Tus papás son hermanos No de verdad te lo pregunto Vos por casualidad La foto familiar Tenés solamente Una rama del árbol Porque si tus papás Son hermanos Estás en problemas Quintos A cinco puntos Podría ser peor La verdad Que podría ser peor Todavía Newcastle Si gana Me pude llegar a pasar Podría ser peor Porque el Tottenham Que venía primero Empató Era nuestra oportunidad Hay que seguir No puede ser ¿De quién es ese Whatsapp? Buen trabajo Me dicen Me alegra Y menos mal Que vamos para el orto Yendo para el orto Metimos 200 millones En camiseta Yendo a bien Tengo que meter 600 A ver A ver A ver Si alguien me regala Una rica A Bien Bien con 3 al 5 A ver Fuerzas básicas A ver Que me trajeron Hermano No Potencial de 70 90 Argentino Félix Orellana Es el David Ruiz Argentino Hago mal En Simón Arquero Simón Simón La verdad Que no me tienta Mucho Simón Igor adentro Contratar jugador Hermano El Brasilero Ya lo contraté A ver A ver Fulham ¿Cómo viene? El Fulham Te lo pido Por favor Nosotros venimos Quintos Y el Fulham Venía Creo que 16 El Fulham Está en puesto de descenso No llego a ganar acá Y se arma un quilombo Que ni te cuento Simulamos partidos Somos locales Te pido Por favor Manchester City Tiene de perder Perder Y ganar Frente al Lutron No lo conoce Ni los hinchas Bueno 3-0 Me cagué bastante No lo debo plantear Tenía mucho calazo Manchester City Pude confiar en Kevin Lebrun Tenés que confiar en Kevin Lebrun Porque Kevin Lebrun Es igual de confianza Que tu mamá Es el que arma Fútbol en nuestro equipo Hermano ¿De qué me vienen A hablar? Me estoy calentando De verdad Te lo digo Vamos a avanzar en el tiempo Vamos a avanzar en el tiempo Partido frente al Galatasaray Que no podemos perder puntos Tenemos que encaminar Este primer puesto De Champions League A ver el equipo El equipo es este Rodri Roja Rodri ¿Qué pasó acá? Vamos a ponerlo A Pogbaí Va a entrar ahí Ali Y en lugar de él Lo vamos a poner a Tiaguito Almada Que esté ahí en el banco de suplente Guardamos 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 Bien Vamos a simular este partido Partido de Champions La Champions Hay que ir llevándola a poquito Vamos Team Te pido por favor Viene de perder y de ganar Atención Atención Nalatasaray Turquía Clima hostil Hinchas muy pasionales Dicen Ganamos 3 a 1 Gol de Delight Gol del 5 Nuevo que pusimos Paulito Pogba De penal Bien Y Kevin Lebrun Bien Bien el equipo Bien Aparentemente el problema soy yo cuando juego hermano ¿Qué está pasando? Necesito jugar más Y vas a jugar más Porque cuando jugás con los Bepis La rompes Búsqueda de trabajo No me interesa Tampoco me interesa Hay ofertas disponibles de selecciones Atención ¿Pero Perú solo? Necesito esperar una más Necesito esperar de la selección argentina Quiero selección argentina ¿Cómo viene esta tabla? Estábamos a 5 Seguimos a 5 Lo que pasa es que pasaron 2 partidos más Jugamos contra el Bande El último El último Simulo esto Y no gano por 3 goles Y debería ser sorteo No, pará ¡Eh! Hay un sorteo disponible en la descripción Recuerden que en el último video que subí Que fue de un footdraft con Totti Donde me salió Cristiano Ronaldo En un sobre Hay un sorteo disponible en mi Instagram Los invito a todos a seguirme Vamos con esta El equipo ganó No se toca A ver Acá A ver Acá 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 Tiene perder Perder Y perder Y quiero que siga perdiendo Pero por favor Pero por favor Te lo pido 4 a 0 Claro Disponible Por una tarjeta de 100 dólares Para comprarse FIFA Point Para buscar los Totti's O para hacer lo que se le quieran Comprarse un juego Me tienen que seguir en Instagram Solamente para participar Y el link lo tiene en la descripción Nos vemos en el próximo video Espero empezar a repuntar esto Porque estoy Tendencia ¡Gracias!